¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para mí creo que la fecha, porque no sé por qué la habrán cambiado, pero bueno, se supone que tendría que ser, si son dos días, este jueves. Normalmente sabemos que Rostar Game nunca saca DLC los jueves, normalmente nunca, salvo que haya excepciones de, por ejemplo, pues, cuando salga, por ejemplo, el día de Navidad, ¿no? En fin, salvo fechas concretas, que tenga que salir un DLC un día, da igual que sea, por ejemplo, cuando llegue a Navidad, por ejemplo, para que lo entendáis, ¿vale? Porque normalmente no saca DLC los jueves, salvo, creo que sacó una vez un DLC en jueves, no estoy muy seguro, ¿vale? Algunos me lo ponéis abajo en los comentarios, creo que sí sacó un DLC en jueves, pero creo que normalmente cuando saca los DLC, por ejemplo, en jueves, o en otros días, que no sean, por ejemplo, en Marte, suele ser, por ejemplo, cuando llega, por ejemplo, el DLC de Navidad, o... Y a lo mejor resulta que el DLC de Navidad, como sabéis, que la mete el 24 o 25 de Diciembre, a lo mejor resulta que si un año cae, pues, te digo yo, en lunes o en Marte, pues la meten no en lunes o en Marte. Normalmente no se lo meten en Marte, ¿vale? Por el tema de eso, ¿no? Pero normalmente lo meten antes o después. Bueno, en fin, para lo que iba diciendo que se me va el Santorcio, no se me va la Perola. Deciros que, bueno, que va a salir el jueves, ¿vale? Se supone que tiene que salir el jueves. Pero voy a mirar porque, deciros una cosa muy importante, si se supone que tiene que salir el jueves, ¿vale? Que es 19, si no recuerdo mal, un segundito, tengo aquí el calendario, ¿vale? Porque yo tengo de calendario, yo siempre tiro de calendario, no me preguntes por qué, pero siempre tiro de calendario. Siempre, o sea, siempre. Si se supone que hoy es 17 de Marte, es que tenía que haber salido, y va a salir dentro de dos días, o sea, el jueves 19. Si no sale, hay otra fecha que yo he calculado, ¿vale? Por ahí. Si no el jueves 19 puede salir el próximo, a ver, un segundito, martes 24, ¿vale? Martes 24. Bueno, puede salir o este martes, como digo, o sea, este jueves 19, que sería, se han dicho que son dos días, ¿vale? Se supone que tiene que salir el jueves 19, pero si no sale el jueves 19, como muy tarde, lo meterían el martes siguiente, que sería el 24, ¿vale? Pero, he estado esta mañana en un directo con un, bueno, no en su canal, no jugando con él, sino, he estado en varios directos, hay gente jugando a GTA, y le he dicho, oye, que hoy sale, hoy salía, le he preguntado, hoy salía al DLC y tal, por preguntarle, por si sabía que salía el DLC o no lo sabía, y por los pocos directos que me he metido y lo he preguntado, lo primero que me han dicho es que no, que se va a retrasar dos días y, bueno, si se retrasa dos días, se supone que lo tienen que sacar el jueves, se supone, ¿vale? Se supone que lo tienen que sacar el jueves, pero bueno, espero que no lo retrasen, y tampoco sé por qué lo habrán retrasado, la verdad, porque normalmente cuando lanzan un DLC, o avesan de un DLC, el 17, bueno, pues se supone que tenía que ser hoy, pero bueno, me imagino que, o lo mismo, después de que grabe este vídeo, hoy es martes 17, a lo mejor mañana, da la casualidad que nos levantamos por la mañana a la gente, de España, por ejemplo, ponemos la consola a las 10 de la mañana, o a las 9, o a las 10 de la mañana, o a la hora que nos levantemos, le damos y a lo mejor a las 12 de la mañana tenemos un... el DLC, ojo, que de Rockstar Games nos podemos esperar cualquier cosa, ¿vale? Pero bueno, yo creo que saldrá, si han dicho dos días, el jueves, que es 19, o como muy tarde, el martes que viene, que sería 24, ¿vale? Porque no creo que ya sea la otra semana, porque la otra semana ya sería agosto, entonces no creo, o sea, sería como... Para la redundancia, no sé, se supone que va a salir un DLC en julio, estamos en julio, si no sale hoy día 17, y dicen que lo han roto, tendría que salir el 19, y si no, pues el 24, como muy tarde, ¿vale? Como muy tarde. Pero, yo creo que saldrá el juego del 19, ¿vale? Si es cierto que dije que iba a salir el 17, porque de hecho en muchos foros ponía 17, se filtró un montón de información de que era el 17, Rockstar Games no lo desconfirmó, o sea, no lo admitió, pero tampoco lo desmitió. O sea que, normalmente a Rockstar no sé por qué lo habrá cambiado, pero bueno. Pero, se supone que esa es la última hora, ¿no? De esta información, ¿vale? Del DLC, ¿vale? De noche oculta o noche de fiesta, ¿no? Y nightclub o noche de club nocturno, club nocturno, que se me olvidaba el título del DLC, club nocturno, o sea, se supone que si no salía hoy, que era el 17, que se supone que estaba planeado, pues que iba a salir, según ellos, dos días, o sea, el jueves. Bueno, estoy diciendo muchas fechas, estoy liándome mucho, pero bueno, es deciros eso, ¿no? Que si no sale el jueves 19, que es como han dicho, que se va a retrasar el DLC dos días, dice que va a salir a lo largo de la semana, o sea, que esperemos que se han dicho a lo largo de la semana y dos días, en unos dicen dos días y en otros dicen a lo largo de la semana, o sea, que lo mismo mañana sale, o lo mismo sale el jueves, o el viernes, que ya sería ya un poco raro que saliese en viernes, pero bueno. Pero si, como ya digo, si no sale esta semana, pues como muy tarde, muy tarde, muy tarde, muy tarde, el martes, o sea, el martes 24, es como muy tarde cuando salga el DLC, o sea que, espero que esta información de última hora del DLC, pues os sirva de algo, ¿vale? Porque mucha gente seguramente dirá, hostia, que hoy salió el DLC, que hoy salió el DLC, pero no ha salido. Bueno, ya sabéis el motivo por el cual no ha salido, ¿vale? No es porque yo haya mentido, sino porque en los que nos dedicamos a los videojuegos, o jugamos a los videojuegos en GTA V, y vemos foros por otras partes, de cuando sale un DLC, cuando no sale un DLC, y lo decimos vosotros cuando puede salir un DLC o no, y no sale, pues culpa nuestra no es, la verdad, culpa nuestra no es, simplemente, pues, Rostar Game ha cambiado la fecha, ha dado dos días, y se supone que tiene que salir el jueves, o el martes como muy tarde, como digo, entonces, es decir eso, poned abajo en los comentarios que opináis realmente acerca de que Rostar Game, cuál es vuestra opinión, realmente por qué Rostar Game ha cambiado la fecha del juego, o sea, del lanzamiento de vida nocturna, o de club nocturno, y nada más, yo espero que salga el jueves, ¿vale? Porque sería lo normal, ¿vale? Lo normal, digo yo, no sé, pero bueno, si no sale el jueves, pues ya seguramente salga el martes, pero vamos, se han dicho que esta semana sale, y que han dado también de plazo dos días, de retraso, no hace falta ser una divina para saber que va a salir el jueves, o sea que, espero que estéis bien, ¿vale? Y que esta noticia nos ha pillado, bueno, a mí me ha pillado esta mañana de, pues, con los pantalones bajados, literalmente, o sea, he tenido que mirar el foro, he tenido que mirar en más directo, en un bollón de sitios, y efectivamente, pues, lo han cancelado, en unos ponen que a lo largo de la semana saldrá el EDC, otros dicen que dos días, bueno, esperemos que si son dos días, como dicen, salga el jueves, y si no, como muy tarde el viernes, o los nuevos en la mañana también, o sea, que es que ya, esto ya es hablas por hablar, o sea, que es que aquí la fecha, no sé por qué tampoco la han cancelado, pero, o sea, la han pospuesto, ¿vale?, la han pospuesto para otro lado, en otra fecha, pero bueno, espero que salga esta semana, y si no, como ya digo, saldrá como muy tarde el martes, que viene aquí a 24, así que bueno, no me enraya más, y nos vemos en los próximos vídeos, chao chicos. ¡Gracias!